Los números, están los hechos, que al final son los que cuentan, ahí están los datos. El partido ha crecido enormemente, pues la verdad que yo estoy muy agradecido con los ciudadanos en Nayarit, porque nos han permitido a través de su confianza, pues prácticamente ganar algunos espacios públicos. Tan es así que hoy somos el partido, pues prácticamente nos hemos convertido en la primera fuerza política. Somos el partido que gobierna el Estado en coalición, somos el partido más votado, somos el partido que más alcaldes tiene, somos el partido que más diputados tiene, que presidimos el Congreso. Entonces en ese sentido me parece que yo creo que hay una gratitud de tu servidor para los ciudadanos, no de ahorita, sino siempre, pues o sea, que durante mi gestión como dirigente del partido hayamos tenido todo este crecimiento, pues hayamos empezado a lo mejor con triunfos modestos, si tú quieres, pero al final se fueron sumando más éxitos, más éxitos, hasta que al final, insisto, hemos llegado a lo que tenemos el día de hoy. Entonces, se termina el proceso, no en junio cuando fue la elección, sino el proceso prácticamente concluye cuando se da el último veredicto de los órganos jurisdiccionales. Entonces prácticamente esto sucedió ya casi por entrar los ayuntamientos. En EIC e Inter, pues prácticamente lo que sucede es de que a nivel nacional arranca el proceso federal del 2018. En esa consecuencia, pues, debo decirte que, pues obviamente me mandan llamar del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente, el secretario, este, y me comentan, pues, y me solicitan que si pudiera yo permanecer de manera interina, este, pues prácticamente sacar el proceso del 2018. Y en ese sentido, pues, al final creo que soy un hombre de instituciones, soy un hombre de lealtades, y en ese sentido, pues, este, no tuve, pues, este, ningún empacho en decirles que con todo gusto, pues, este, sacaríamos el proceso del 2018 en adelante, ¿no? Entonces, yo creo que después de todo esto se terminará un ciclo que gracias a los ciudadanos, gracias a los que han sido nuestros candidatos, nuestros dirigentes de los municipios, nuestra militancia, nuestros simpatizantes, gracias a ellos, al final el PAN se ha convertido, pues, en un partido importante en la vida política de nuestro estado, ¿no? Entonces, yo creo que hay PAN para rato, el PAN está fuerte, está sólido, y yo creo que en ese sentido, pues, la verdad que vienen cosas importantes para nosotros, pero yo lo más importante que visualizo, pues, que el PAN se ha ganado esa confianza con resultados, pues, en las comparaciones que se hace cuando se gobiernan, gobiernan unos y cuando gobiernan otros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estaremos, este, sacando el proceso del 2018 y, este, y, pues, esperemos y que sigamos con esa confianza de los ciudadanos. Yo lo que he dicho, pues, que tenemos un solo propósito y un solo objetivo específico en mente, pues, el regreso del PRI en el 2012 fue un verdadero desastre, pues, en el gobierno. O sea, no han atinado, no han sabido, no han tenido el talento, la inteligencia para conducir el país. Entonces, el PRI se tiene que ir porque no han sido buenos para gobernar, han sido muy malos para gobernar. Hay escándalos de corrupción, por lo que analices, la economía es una economía realmente inestable, la economía familiar cada vez va de mal en peor. Entonces, en ese sentido, el regreso de los Pinos terminó siendo, vaya, un fraude, ¿verdad? Este, a pesar de tantas promesas que hicieron en la campaña del 2012 cuando regresaron a los Pinos. Entonces, el PRI en este 2018 se va a tener que ir de los Pinos. Y yo estoy seguro, pues, que el PAN, junto con este Frente Ciudadano que se está construyendo a nivel nacional, ganará la elección en el 2018. Y ahí estaremos, y ahí estaré poniendo mi granito de arena, pues, para que este propósito se cumpla.